¡Suscríbete al canal! Al final es como si lo fuéramos en vivo Ultra 4K HD No tengo una pantalla en 4K Nadie tiene una pantalla en 4K Voy a conectar mi Scorpio Voy a conectar un Scorpio a una pantalla así Viene Phil Spencer Ah no, va a traer montaje Mamoncísimo Va tu mame de Scorpio Esta parte ya la vimos banda Porque pendejada Mi internet está tan horrible que no puedo seguir Un live stream a 144p ¿Se dan cuenta que pendejada es esa? Tengo que seguirlo desdifedido como 5 minutos No, está bien Nomás quiero ver si Ellos no lo tendrían de saber Nomás estoy expresando mi pinche coraje Y además ya sabemos como se llama Scorpio Nomás estamos siendo la mamada Ya sé Está un poquito bajito, ¿no? Sí Sí, está cabrón Show of War se retrasa, ¿viste? Sí Pero prefiero que se retrasa Porque la neta se veía medio gacho Gacho tu culo, güey Sí, güey ¿Pero qué? No has jugado No has jugado Showmordo Tú no sabes nada Claro que sí Showmordo no lo has jugado Claro que sí Pues no te dije que compré Showmordo y Inquisition en la misma barata No Sí, sí te dije No, no, o sea, no me acuerdo Ah, bueno Lo compré y ya los jugué los dos Pero ni siquiera los he acabado, ¿eh? El Showmordo El que no acabé fue el Inquisition ¿Ya acabaste Showmordo, güey? Sí, güey No, no, ocho horas Ay, güey, pero no hiciste SideQuest, entonces, güey No, muchas Sale barrique, güey Es que como de para qué hago SideQuest Si con las puras principales Rompes el juego, güey Bien cabrón Pues por la diversión, ¿no? ¿Para qué quieres un juego, no? ¿Para qué vergas quieres un juego, güey? Sí, sí, es verdad, güey Mira, está bonita Bastante Ya no es un VHS Es un VHS sin la parte de abajo ¿Y tú no vas a andar en tu teléfono, compadre? Ya no es un VHS No es un VHS, no es muy duro, güey Phil Spencer me cae bien Phil, 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 Phil Collins Buenas tardes Para aquellos de nosotros con nosotros aquí en persona Seguir en esta increíble pantalla de 4K Para los millones que nosotras alrededor del mundo Imaginaos cuánto va a costar esa cosa, güey Para aquellos de nosotros que nosotras y interactuando en Mixer Por favor de todos en la equipo de Xbox Bienvenidos a E3 2017 Es que estos güeyes iban al E3, güey Cuando el grupo de renegade de gamers, creadores y ingenieros Seguimos juntos para formar el equipo original de Xbox y deliver el primer Xbox Nosotros fuimos dirigidos por tres principales Empowered developers Delight gamers Y deliver true hardware And technical innovation The original Xbox team live Dependentemente del mantra There's no power Greater than X And today We are pre-proud To welcome Pre-proud Of the Xbox family Prepotentemente Lo que haces Prepotentemente Oh, shit Escorpión 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 Ahora se llama X Xbox One X Xbox Xbox al cuadrado, güey Xbox X cuadrado box Xbox X cuadrado box, güey Noviembre 7, güey Noviembre 7, güey No está mal, eh Está más chiquito, güey, creo, güey Está más chiquito que el S, güey Qué pedo No, el X, que es el escorpión Está más pequeño que el S Está más pequeño que el S Me dijeron cuánto cuesta, güey No lo dijeron Lo van a decir al final, seguramente Lo van a decir al final, seguramente ¿Qué? ¿Karim? Chaudhuri 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 Ejipe con la H ahí al final, todo ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda, Phil? Es un honor estar aquí en E3 Y representar 3 años de ingeniería Que la equipo ha hecho Para traerte el Xbox One X Está en cagado el nombre, güey Xbox One X Xbox Scorpio Es el Xbox One X, güey Porque está bien X, no es cierto Yo iba a decir X cuadrada, güey En realidad es al cubo Porque es X Xbox X, güey Son tres X, güey X al cubo, güey Güey, yo no entiendo nada de eso O sea, soy una mierda para las especificaciones de Software Hardware, perdón Wow Tiene un sistema compuesto Bueno, un sistema híbrido 6 Teraplops de ¿Cuánto? ¿Pero cuánto cuesta, pendejo? Me eches 15,000 pesos, no 20,000 pesos a la verga Aquí sí, güey No Por lo que están presentando, sí anda No me sorprendería que llegaran unos 32,000 pesos ¡Hala! Que fuera el Switch, güey El Switch, güey El Switch es mi favor 8,000,000 píxeles High dynamic range Wide color gamut Premium sound like Dolby Atmos Y 4K UHD Blu-ray playback Mira, voy a poder ver mis Blu-rays en 4K, güey Aunque no tengo parte de 4K, güey Es el mismo control Y tu reacción a la compatibilidad de 360 backwards ha energizado el equipo aún más Así que, desde el principio Todos tus accesorios de Xbox One y juegos funcionarán con Xbox One S Eso está muy bien, güey O sea Para eso me compré 4 pinches controles de One, ¿no? Para no jugar Halo 5 Me en verdad se lo compraste un 2 Compré 2 Nosotros todos los regalaron ¿Está verdad? ¿Está verdad? Mira, me vendes el guante, compras el Scorpio y... No, güey El otro día me encontré un guante en 5,000 pesos, güey En una tienda de empeños Sí, sí, sí Ah, pues eso es lo que dicen, ¿no? Que aunque tengas 1,080 se dé más, vergas Y finalmente Craftsmanship ¿Qué es eso? Craftsmanship No sé, ¿qué es eso? ¿Cómo le dijeron? El Scorpio Ya Se empieza con el engine Scorpio Usamos tecnología de 16 nanometer para construir un chip de 360 milímetros cuadros con 7 millones de transistores y un bus de 384 bit wide y un bus de 100 milímetros cuadrados Este es el mejor Yo no sé, güey Yo no entiendo nada de lo que me estaba hablando, güey Nuestro diseño premium significa que cada milímetro y cada componente dentro del console ha sido arquitectado para el máximo poder y eficiencia Nuestras aspiraciones fueron tan altas y el procedimiento de la industria no fue suficiente El engine Scorpio es tan intenso que por la primera vez en una console usamos una cámara de vapor de vapor normalmente reservada para servidores y ECC Verga, tiene un empleador por líquido, güey Literalmente está tan puerja Un ingeniero en el equipo de Xbox Parker inventó un nuevo sistema de gestión tan innovativo lo llamamos después de él El método de Hovis únicamente optimiza cada uno de los Xbox One X en el nivel de sistema y componentes para darse una performance consistente y la calidad de calidad y la calidad de calidad y la calidad de calidad es fácil pensar que toda esta tecnología y capacidad significará una console más grande pero, de nuevo queremos más No solo hemos construido la console más poderosa siempre Xbox One X es el más pequeño Xbox ever Ve, ese es más pequeño Ve, ve, ve que tamaño es el control, güey Ahí te sube El control y la cajita, güey Yo creo, yo creo que es la caja de mis plumones aquí que tengo aquí, ve Un poquito más, un poquito más grande Un poquito más ancha Un poquito más ancha Pero dije un precio Oh, pinches putos Y el precio Putos Los odio World Premiere, güey Ahí te va la de Andromeda, güey Digo, el de BioWare No creo No, no, no No, porque es exclusivo Windows 10 y... Igual, güey Igual y es... No, no, güey No creo que sea exclusivo No, güey No, no creo que sea exclusivo No, güey No, porque esto no se ve nada Como lo que vimos en lo de BioWare Forza Oh, Forza, perro Recordos, güey No, es Forza Es Forza, güey Es Forza, perro ¿Cuál sigue? ¿El 6? El 7, güey El 7 ¿Qué fue eso, güey? ¿Qué aventaste, cabrón? ¿No está tú, güey? Uh, pero nuestra calidad de 360 no ayuda, güey Ah, igual, vale, verga, güey El chiste es verlo Ya era porque están concentrados en el female En la female Driver, güey Porque... Porque... Porque la historia va a ser la protagonista ¿Por qué? ¿Hashtag female empowerment? Pero no tiene historia, Forza, güey No sé, güey Mira, no tiene clima dinámico ¿Siempre, no? No No El... Los Mortal Sports, no Los Horizons, sí Ah... Pero todos son pistas, ¿no? ¿En estos? Sí Pero hay nuevas pistas Seguramente inventadas Seguramente inventadas No, no creo ¿Por qué no? Bueno, ¿quién sabe? Ahora con la... Oye, puedes usar camiones, güey Forza Motorsports ¿Qué te dije, güey? Con el... Con la fórmula que se hizo aquí Las dos fórmulas que se hicieron aquí Igual y si está, güey ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Este güey siempre cumplen, ¿eh? En el mundo automotivo, Supercars han debutado en un show internacional Franckford, Paris, Detroit Pero, a través de tu pasión de la carrera en Xbox y PC Forza ha sido la primera parte de la industria automotiva Entonces, hoy For the first time in history A flagship supercar Is making its World debut Here At E3 World debut Es como... Van a presentar O un carro Que nadie ha visto En su vida, güey This year We announced A six year partnership With Porsche To bring you amazing experiences Golden Gate And at first Si, pero Pues el está... El no está aquí, güey For the future Of racing And esports And this car Has never been seen Outside of the guarded walls Of Porsche That honor Belongs to you Exclusively Ladies and gentlemen May I present The 2018 Porsche 911 GT2 RS No, no, no No, no Está bien puerco Ese... Ese carro va a despegar, güey Es la porra Se ve en... Horizontal Digo en vertical En la estratosfera Saca alas y la verga Esto es no solo La expresión más agresiva De Porsche's legendario Design De hecho, sí De hecho, sí Está súper puerco el aerodinámico Y con más de 4.8 millones de jugadores activos Across Xbox Y Windows 10 Forza Es una de las comunidades más grandes de racing En el plan Es que está bien vergas, güey Esto se fáen t explotido Diante de este momento histórico Como es posible la portada es bono, verdad? del juego Sí Solamente, Pablo Se está mojando Así es que lo ¿Cómo está tu GT, güey? No, es cierto Retrasada, güey No está tu GT 공ampo Vente tu gran turismo, güey ижactores de nuestra Golf Club, Antes va asalir otro Otro Esto tiene parks, güey Es cierto, güey. Professional racer. El Burring creo que es la carrera más larga. No sé, soy muy ignorante. No sé si se vería bien verga, quién sabe, pero después... 60 frames, güey. Pues lo está manejando la chava. Una de las más grandes ruedas de conducir en el mundo. La montaña de Javit. Métetele, métetele. Avienta la lámina. Y aquí ya cambiaron. Carga, no se ve nada. Qué miedo, güey. Es así, te tienes que apretar la pinche pistola. Te resbalas, güey. La verga muerta, güey. Mucha pista, ¿cuál es esa, güey? Parece un bomba y una madre así, ¿no? Uy, casi lo raya. Este, güey, es como... ¿Cómo sacan fuerza si todos salen bien vergas a cada año, güey? Ya son mágila, güey. Verdad, Dios. Corazón 3, es como lo fuimos antes de que se fuera a Pobrewig. El Corazón 3. ¿Cuál? ¿Más de 700 carros? Hazme el puto favor 700 carros Y todos con la pinche detalle Ah si con la La pornovision de carros Si ve Justo cuando dijo eso fue que se murió 9-11 trigger ¿Qué? Es que dijo 9-11 y dije pues trigger ¿Te sobra un espacio ya? No Es que el tuyo carga raro Es que carga lento porque es una mega extensión ¿Pero que lo quieres cargar ahorita? ¿Lo quieres usar o qué? ¿No se ha roto? ¿No se ha roto? ¿Y cuando Xbox One X se lanzará? ¿Todos vamos a tener que experienciar Porza Motorsport 7 ¿No se ha roto? ¿No dijo Xbox 6? Xbox 6 Xbox 6 Xbox 6 Xbox 6 Xbox 6 ¿Qué? ¿Ya se ha roto? Si Pues espero que no decepcionen compadre Es una que otra exclusivita ahí chida Digo Forza está chido Pero que ya como ya es anual Tú viste Has tenido juegos exclusivos desde que salió No, no, pero porque sale un Motorsport cada dos años Y o Horizon cada dos años Entonces técnicamente sale el Son set over drive Después tuviste record 22 juegos con control exclusivos en Xbox One Rise está chido No, es que estamos en el listo el feo Ya no ponen a mi Xbox One Viejito A mi VHS Al VHS Ya no No es relevante Anymore Es un juego de un equipo creativo que construyó su franchise en Xbox En 2010 Los juegos de 4A funcionaron con nosotros Para lanzar un video de un juego de jugador Que jugué en Xbox 360 Ahora estoy honrado de volver a la primera de su siguiente trabajo Rápido en engine En verdad En 4K ¿Qué es el juego de 3K? Ah, pero esta no es exclusiva Esa no es exclusiva Así que es como Pues acá la tenemos, pero Vichy The Division, wey The Division, wey Ah, esto es Metro Eso es Metro Sí, es Metro Sí Órale, wey No mames, es Metro, wey Solo jugamos los Bill 33 Pero me emociona, wey Hostia, jugamos, si juego El pitido fue el video Sí, se iba olvidando Este que estaba viendo su máscara de gas Se ve puerco Metro El Redux se ve chido Solo que las animaciones se ven todas Los Metro siempre han sido como muy Adelantados en el gráfico Sí Pues es como el... ¿Cómo se llama? Oh, tiene diferente tipo de cartuchos, wey Es un arma universal, pero... ¿Cómo en las del... ¿Cómo anda, wey? Ah, en las del Republic? Sí ¿Por qué no acabaste ese juego, wey? Ya lo acabé ¿Ya lo acabaste? Sí Me da igualito que en el 33 ¿Por qué no lo podías hacer yo solo? No, wey Surprise Adiós la máscara, wey ¿Te acuerdas de tu cosa cuando me estaba corriendo por una máscara y estaba yo corriendo por mi vida así? ¡Denme una máscara! No se mandó un tiro, wey Adiós la máscara, wey Sí Vas a ir a la superficie No, todavía falta un piso Todavía no Está como... Sí, pero está como muy controlado, ¿no? Este gameplay Sí Se le trabo, wey No, mames, que se te va a poder trabar el arma en el juego, wey Metele al... No, ahora sí va a estar perro, wey Sí, es un survival juego, carnal Sí ¿Cómo se va a llamar? Metro 2034 No, 35 porque Last Light Muerto, wey Al ojo, wey Esperemos que no se vuelva a trabar, banda Porque va a estar una chinga de editar todo esto Órale, ve Sí Oye, está bonito Ahí no está tan de la verga el lugar, wey No Pero ya se pudo quitar la máscara, wey Pues hay árboles que no veis A la verga con el mapa, wey No me digas que es mapa abierto, wey Sí No creo Maybe Yo digo que sí O muchos mapas abiertos como el Tomb Raider, wey O... Algo así O la Asylum Tipo Bioshock No, Bioshock Está como una ballesta, ¿de dónde, wey? Está como muy este... Está chiquito, wey Está con una ballesta porque fuck you, wey Está muy teatral el gameplay, pero me late Ay, ¿qué reveal gameplay no es así, wey? Exacto, wey Pero me refiero que este sistema demasiado teatral Es un juego como eso, wey Sí, bueno, ya lo sé, wey Está larguito el demo Es un reveal gameplay O sea, no están mostrando nada que se ve imposible para poner en un juego, wey Tiene muy chida la ambientación, wey Sí, de hecho la ambientación está muy bien ¿Qué es eso, wey? Es una aiena, ¿no? Creo que era un lobo Es una aiena Es una aiena Ah, sí, es una aiena Ya, mira Sí puedes regresarlos Ah, no mames Puedes quedarte con las... Con las flechitas Los pirotes Pirotes, ándale La música está escalando Va a llegar un pinche mega monstruo, wey Así de, hola, wey Ah, ¿qué te dije, wey? Oli, perro Ah, es un oso, ¿no? Es un oso Pero mutado, caon Ron Hermione y Harry Ah, ahí está la tirolesa, wey Agárrate No, sacó un dardo distinto, ¿no? Sí Un explosivo Lo va a tirar Ah, se cayó Dale, dale, el remate, wey Ah, la verga, wey Usas la tirolesa antes de que te tiren ¿Para lleva un carro? No, no vi Ah, era un tren, wey Ya llegó el Doc Hola, Doc, wey Una chava Ah, seguro es la de Last Light y no sé, wey No, pues no jugué el Last Light O sea, lo empecé, wey, pero No jugué más de media hora Se van al mero centro de la torre Que peor, sí, wey Ahí con la de Gears, wey Viene la llamarada Metro ¿Qué? ¿Qué? ¿Metro qué? Exodus Van a irse de Rusia, wey No sé, pero mínimo más en Turchi está Ah, 2018, wey 2018, se van a tardar un rato Porque ni siquiera era como principio Y aquí viene el que nos espoleleamos Ahí te van las premieres, wey Así, pero para aventar para arriba Pero aquí fue lo que nos espoleleamos Cuando regresamos a poner el video, wey Pero aquí es Puta madre A ver, toma, te lo encargo Sí, pero No, esto es Assassin's Creed, ¿no? No, esto es Assassin's Creed, ¿no? ¿Por qué? No, lo que te importa es Assassin's Creed, ¿sí? Está como puerco, ¿no? ¿Qué tienen que hacer los asesinos ahí? Perdón, ya Problemas familiares Estaba el pedo ¿En dónde? ¿En Egipcio? En Egipcio En Egipcio, wey En Egipto, wey Egipto, perdón Pero está como cabrón ¿Qué tienen que hacer ahí, no? O sea No sé si me vergas, wey Ay, perdón Ya Y sigue siendo hombre Porque las mujeres asesinas no existen, wey Son muy difíciles de De programar, wey Sí Estoy mamando, wey La única que sale Que puedes jugar es la del Syndicate Y ni siquiera es protagonista, wey Qué poco en el Coliseo, wey Bueno, sí es protagonista, pero pues Muerto, wey Hipopótamos, wey Se ve chido Cocodrilos ¿Qué clase de Far Cry es esto, wey? ¿Puedes escalar la pirámide, wey? Puedes esperar tres fechas a la vez y se mueren, wey Son cinco, wey Brother, brother, pero ya lo jugué, wey ¿Qué es eso? ¿Qué pedo, wey? ¿Un basilisco, wey? ¿A huevo? What the fuck? Totally not leaked, wey Totally no se les liqueó, exacto Sí Ahí estaba lo que le sigue de liqueada a esa madre, wey Origins en Egipto Se ve chido, wey Sal Cuarto ¿Este? Para Pero que se lo estoy cargando yo, wey Agarra el de tu hermano Si llega No mamá, es que no llega ¿Por qué, wey? Sostenlo para que lo pude Le pueda pasar el tuyo a Chido, el asesino que está verga Vamos a ponerse aquí por un cargador Pinches putos O sea, mi teléfono tiene cuánto, wey 83% Y usted es muriéndose por Pila, wey Estás piensándolo tú, wey Bueno, no sé si es Bueno, no me importa Pero ya me cansaron Ya están muy agotados Y yo era muy fan, eh La neta Chichén me agoté de los ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, el año pasado fue el único Que no sacaron El año pasado fue el No sacaron Pero de todas maneras O sea, un año que no sacaron Y después de nueve años Y todo De todos modos Creo que no va a salir este año Creo que sale el siguiente Entonces van a ser dos años No, ni siquiera vi No, si sale este año ¿Seguro? Sí ¿No estás hablando de sobre explotar una franquicia? J, we are very proud To show you what the game looks like On Xbox One Xbox One Xbox One Xbox One Es que tiene masiones X, wey Es el nombre Xbox One X Triple X, wey No, es que este wey se le traba Es que es francés, es francés, wey Es el Xbox porno, wey Es el Xbox no acto para mí Es, nada, nosotros con nuestra conexión De 144, wey, está poca madre El nuevo logo de Ubisoft Es una popó, literalmente Vista desde arriba Vista desde arriba, wey El águila no podía faltar Había esas águilas en Egipto, wey No Absolutamente no No tengo idea Órale Mejoraron mucho su motor gráfico, eh Ya es que ya le faltaba, wey No mames El de Unity se veía muy bien, wey Nah Creo que sí, wey Mira, un morenazo Maneca Mismo pinche gameplay, ya me voy Ya hablo en inglés, wey Creo que no, wey Pinche, pinche hater Tienes arena No, pero me refiero a que no has visto nada Y ya se fue, wey No, pero es ese mismo Pues ese es script, wey ¿Qué querías, wey? Mira, desde el HUD Hasta cómo se presenta la pinche ciudad Todo es exactamente lo mismo Solo que es otra temática Es que tenía una fórmula escrita Y no se van a salir, wey No se van a ir por ¡Qué wey, wey! Es que qué flojera ya Eso ya Ya no es Te tomaste un año precisamente Para no hacer eso Y ahí vas y lo haces Ay, wey, pero también Si eso es otra cosa, wey Los fans que tienes También te van a dar la verga Mira, wey Ok, exacto Tienes un drone, wey Pero ahora es un ágil Marcas con el águila, wey Ah, that's new That's cute Esa sí es vista de águila Y no mamadas, wey Y pinche águila Se queda como helicóptero, wey Así Es un drone Es un drone águila, wey Este también es Asesino Tienes que recolectar Los veinticinco baterías Faltan los ocho, wey Ese es el uno, wey ¿Cuáles veinticinco? Han como ciento cincuenta, wey Uy, ahora vuelas escalando, wey Ese ya Ya es cualquier cosa Mejor púgalo en shitpack, wey Y ya Total, no se ve en la sombra, wey Siguen estando miopes Como la chingada, seguramente Si no, si no No puedes jugar bien, wey No mames Le copió a Zelda, wey Ahora tiene bullet time Con el arco, wey Si Pues a lo Zelda, wey Ahí tú no estás viendo, ¿verdad? Coming to the store O en Xbox One ¿Ves que es tan domiopes como la chingera? Es que estás en style, wey Te vuelves invisible, wey Y sordos, wey Y sordos, wey Ah, mi espalda Mira, eso Eso lo vuelve mucho más eficiente En vez de que No, no te... No mames, ahora es por loot, wey Tienes loot, wey Pues ya no hay juego que no te... Ya das por... Es loot literal, wey Es loot literal Y lo vas a conseguir con... Y el caballo es loot también, wey ¿No viste? Sí, wey Es como la navecita de Destiny, wey Pero esta sí la usa Pero no es parte de carga, wey Tu loot, wey, literal Son microtransacciones, a huevo Sí O lo puedes farmear o son microtransacciones ¿Cómo ves que Battlefield 1 no pasa eso, wey? Sí, exacto Pero es de EA, wey EA es todavía más de diablo, wey Sí, pero igual lo que sabes que tiene sus... Sí, sí, sí Yo quiero uno en México, wey Todos, pero no lo van a hacer hasta el... No sé, una en la revolución, wey O en algo así, sería chico, wey Te lo... Te creería que es la pinche águila Si se moviera tantito la cámara Pues se queda así como flotando, wey O sea, cuando hace esto El águila entra en Nextaxi Pero no mames El miope como lo chingará, wey Y sordos Me gusta que siempre se mueven Ahora subes de nivel, wey ¿Y tienes un árbol de habilidades o qué? Supongo que sí, porque agarró una habilidad Y obtuvo un arco Y es azul, wey Este wey también debería no tener un dedo, ¿no? Ah, sí, pero pues con esta conexión que tenemos, wey No veo una verga, wey Combate... For Honor Ah, sí, es el combate tipo de For Honor Es que se van bien rápido, wey Ese es el Heavy, wey Y se fue de dos espadazos, wey Sí, es cierto, es el combate de For Honor Pero mira, por eso ahora utilizas el escudo, ya viste Y el escudo ya lo usas como en Rise, wey Aquí, Counter, wey Oh, le pegaron un flechazo, wey Primera persona, wey Flecha teledirígida, ¿viste eso, wey? Rompiendo la época, wey Absolutamente Es videojuego, pues, ¿qué querías, wey? Vigios juegos, wey Hay más... Hay probablemente, te morías más de una enfermedad ¿Qué, wey? Que por un asesino Octubre 27, 2017 ¿Qué pinche te dije, wey? Sí, no, está bien Ah, se está de bonito Pero no voy a comprar porque ya no tengo dinero para comprar tantos juegos, wey No, es que es mucha mamada, wey ¿Qué es eso, wey? Ah, en Live Game Streaming, ya Ja, 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 ja De todos los juegos en este genro Aquí es uno que el mundo está teniendo tan divertido en ver Como lo están jugando Y puedo decirles, eso incluye a muchos de nosotros en Team Xbox El director creativo de Battlegrounds de PlayerUnknown's Battlegrounds Es un desarrollador de género que diseñó este juego juntos con una comunidad pasionada Esa cosa es como... ¿Qué? ¿Se ha visto, Ro, el Battlegrounds? No Que es un mod de arma en el que todo el mundo te sueltan y es como los juegos del hambre, wey Ah, ya, ah, no, así entonces sí, wey Ah, ya sé cuál Es ese, Battlegrounds Pero se ve bien, bien unpolished, wey Super en Alpha, wey No, wey Ya hay early access en Xbox, ¿qué no sabías? Sí, wey Tres millones, ¿qué chingos está haciendo la gente? Ya lo van a acabar Ya lo van a acabar Launch exclusive No, está bien Launch, o sea que seguro en un año llega para Play 4, wey Seguro en un año llega para Play 4 Ahí están tus juegos del hambre, wey Pues ya no sé, ya, se ve que por lo menos ya tiene texturas, wey No, es que yo sí vi una versión que no tenía ni texturas, wey Pero si es el mod de armas, debería tener las texturas pretendidas de armas, ¿no? Pues no sé, wey Yo, ¿qué quieres que haga, wey? Oh, sí se ve mucho mejor Sí se ve mucho mejor Es que yo estaba viendo unos gameplays y dije, verga, esto se ve terrible Se lo están mostrando ahorita porque ya está más completo Chorón Granade Oye, está chido, wey Rompes la puerta y te va la pinche Molotov Madre, es headshot, wey Eres el blanco más fácil en moto, wey Así, ya, matenlo Muertos, wey De hecho, empiezas y vas recolectando el loot que hay por ahí Creo que empiezas con una... en calzones, casi, casi, ¿no, wey? Casi, casi Si te mueres, ya vale la larga, wey Ya, se acabó Pero que te pueden matar Por eso es un mod de arma también ese, wey Por eso, wey No, era un mod de arma, yo dije que fue aparte ¿Así, como este, wey? Yo creo que como este, wey No me hubieras jugado arma, wey No, wey, que asco Mira, están en la URSS Ta-da Una tetino, ¿no, viste, wey? Sí, literal Y el público está hypeado, wey ¿Qué pedo con eso, wey? Con el sartén Ha, se vio cagado, wey Bien anticlimático Acá, super, super, camo, wey Sarténazo Excluible at lunch Tuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntunt No es el MMO del espacio que no es No es el MMO del espacio que no es No es el MMO del espacio Pues creo que se me está haciendo No, esta es otra cosa, güey No, esta cosa es un super indie bien cabrón, güey Está chido el arte, güey Está chido el arte Drilling ¿Ahí está chido? El El arte es poligonal, está chido Pues me gusta cuando saben utilizar los polígonos Sí, porque es fácil de programar Y es este... Pero no está fácil de diseñar, güey No, para nada Pero te tiene que quedar chido para que se vea Ah, por eso No, pero además lo fácil del poligonal Es que hace que el Drilling sea O sea, pero no te causa ocasión Porque aparte lo único que tienes que hacer Es meter una capa de textura sobre el mismo polígono No sobre varios que hacen un polígono Galactic, Danger, Darkness, and Dra... ¿Qué? Dwarves ¿Dwarves? ¿Dwarves? ¿Qué decían? Dwarves Dwarves Mira, este es exclusivo, güey Ah, este es Taste of Decay Ja, ja, ja No, no Dos ¿Sí? Sí Así como dos, por favor ¿Se ve bueno ahí? No, bueno, no sé, pero se ve luego, luego, güey No, yo creo que sí es Andas por allá, hijo Te andas comiéndole Agarros, que ya me cansé, güey Ok Ah, no, ese es en la otra conferencia No, ese no, ¿verdad? Ese es en otra Ya te dirías Oh, ya, este, pelea de monos como los Simpsons, güey Y ustedes, ¿qué? ¿Qué? Pelea esta muerte, güey ¿Para qué estás aquí? Sí, si no vas a ver nada, güey Muerto Parece más de The Rising, güey Nah, no, no es The Rising Si es este The VK Se ve súper cheesy, güey Se ve súper cheesy como corren Ya ven lo que crean Valve Por no sacarle 3 temas que conformamos con otras cosas Ah, es que estoy muy triste Se ve súper raro No Es que puedes construir tu setlement Y lo vas subgradeando Y consigues supervivientes y los traes Y necesitas los proyectos de otro setlement Al macro en your mouth Vamos a caerle a Ford, güey Ay, no sé si me das a su andar construyendo tu casita, güey Salir por supplies Ah, pues aquí Pues sales por supplies Mata zombies, güey Bueno, yo no lo odio No digo que no No te lo va a jugar, güey Se no tiene brazos Yo, qué intenso Bueno, yo creo que aquí también tienes medio bar de hambre, güey Boomer Se murió la chava, güey Se murió la chava, güey Hay cura, güey Pero son brex, güey Se diga un pinche boomer, güey Sí Ah, es un boomer Ahí van los arrastrados Y otro tipo de boomer, güey ¿Por qué te quedas parado ahí como imbécil? Se quedó sin balas, güey Si estás viendo que no tienes balas Haz descabeza, güey Ya he muerto, güey Oh, holy shit Eso estuvo más... No esperaba que pasara eso, güey That escalate quickly Sí ¿Dónde estabas cuando se estaba muriendo ese pendejo? Oye, ¿va a ser un multiplayer o...? Sí, es un multiplayer ¿Verdad? Y ella quedó solita, güey Por no hablar el pendejo de esa ruta Ah, no, hay otro güey ¿Va a ser como tipo Ross? Ajá Sí, creo que sí A huevo, entonces sí me la has dicho Sí, sí, sí Está interesante la idea Es como Ross No, no, no No, no, no Pero siempre lo he querido, güey Pero... Ah, está muy culero que te tradicionen, ¿no? Así, un güey que llegue y te mate Ok, pero aquí juegas con gente que no confías, güey Sí, ¿no? ¿Qué dice? Spring 2018 Ok Además, está clero en un videojuego Dejó de metiéndote en la vida real ¿Qué sí pasa? Ah, presentaciones para aventar para arriba, güey Así es como haces una presentación de videojuegos ¿Ese no es lo de la mesa pirata, güey? ¿El juego indie? No, porque esto es de raro Ah, y yo así como juego indie y es de raro ¿Qué es eso, güey? ¿Se ve como cartoon, güey? Sí, se ve como cartoonish, sí Pero seguramente no tiene nada de cartoonish ¿Qué pedo, güey? ¿Era un cabrón, güey, viste? Le quité el hachón, güey ¿Otro de zombies, güey? ¿Qué pedo? Son muy comunes, o what the fuck, güey? Ah, no ¿Qué pedo, güey? ¿Qué fue eso? Se los pudo a té, güey Los juegos del hambre, güey ¿Qué pedo? Yo me he hecho los juegos del hambre, güey Acababa de reflejar una, güey ¿Qué pedo? Tú, 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 tú Tú, 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 tú Pensé que iba a empezar la especial, güey ¿Qué pedo? Es un MOBA ¿Es un MOBA, güey? MOBA es cáncer, güey MOBA es cáncer, sí, literal Yo creo que si no es MOBA, güey Está inspirado en los MOBA, güey ¿No es un MOBA, perra? A este, güey, ya me desespero Ay, güey, ¿cómo me siento por la cena? ¿Qué es el juego que es allá, güey? Sí, pero no están gritando todo el tiempo, güey ¿Ah, no? ¡No! ¡No! ¡Ugh! ¡Ay, es el escudo! ¡No! ¡Headshot! Yo me recuerdo más efectos de... ¿Qué? Darwin The Darwin Project, perdón El proyecto Darwin, güey Pues es la supervivencia del más apto, güey Pues, eh ¡Wooow! Ya llegamos a la parte rata, güey ¿Por qué tuvieron que ratizar ese pinche juego, güey? Porque vende, pero cabrón Güey, yo lo compré por 40 baros cuando ahorita ya cuesta 500, güey Yo no pagaría ni 10 pesos por esa pendejada, güey Massive servers Massive servers Esa cosa de... Mira, hasta el celular lo corre, güey Sí, de hecho Oye, los massive servers ya existían en PC desde hace mil años, güey Los servers de Minecraft son los de los cinco Crossplay, perra Entre Xbox Tablet Switch Y Windows ¿Qué pedo, güey? Hay crossplay con Switch Pues es que Nintendo así está verga Pero el pinche Sony se pone eso No, güey Sony se pone sus pinches... Aparte creo que no... No, va a haber otro demo, no, la verga Ya no quiero esto, güey Aparte creo que no está... ¿Es mujer? Sí Está muy dura, den cuidado ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Otra vez? ¿Qué? Esto podría ser... Un precedente, sí El primer juego con crossplay entre consolas Ajá Uy, tiene texturas, güey Es por cubos, cabrón ¿A poco lo no, güey? Sí, bueno, pero, o sea Son creados por la comunidad, güey Todo eso es lo que... ¿Todo eso? ¡Oh! ¡Uy, no mames, güey! ¡Qué difícil, eh! ¡H, qué difícil, güey! Ciento veinte "'Friends", güey mira super graficas wey son los shadows ah mira dynamics shadows wey super graphic pack de hecho se ve mejor como le hacen wey no si es la skin de las texturas 4k wey mira lo único que me nota esto fue el cosplay wey no porque quiera cual esto sino porque a lo mejor otros juegos se animan wey entonces bueno quien sabe porque es que minecraft es de microsoft si por eso no esta tambien en playstation si esta wey según yo no super duper graphic pack wey minecraft in 4k oh es minecraft wey pixeles cubitos en 4k wey y cejas wey oh santo dios como minecraft jajaja eso significa asegurar que los grandes franceses de 3rd party que quieras jugar están allí para ti en xbox 1 por supuesto encontrarás estos grandes juegos en el xbox store disponibles para preorden hoy yupe yupe preorden yupe preorden yupe preorden yupe 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 shenmue yupe 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 Borderlands. Ya hubieras notado el pinche estilo característico. ¿Qué es esto, güey? ¿El siguiente de Lara Croft? Nah. Nah, tiene otro estilo. Está bien cabrón. Parece Fable, güey. De hecho, sí. Había escuchado que habían... Que habían lequeado un nuevo Fable. Ah, cierto, porque Fable es completamente de ellos. Sí, es completamente de ellos. No sé qué es eso. No, esto es seguramente una nueva IP o una IP que sí existe, pero que no conocemos. Dark Souls, güey. Dark Souls. Y no, Final Fantasy. Sí creo que sí es Black Desert. Ay, un juego online a la verga, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué es eso, güey? Bueno, sí, ese futuro tiene el premio del personalizador de cada vez el personaje más... Siempre se ve interesante, güey. Ese juego ya se había seguido en la serie. Igual es como el 2, güey. Ya empezaron a entrar aquí en una patrón, güey. O sea, alguien tiene sus expresiones japoneses y me va a crecer si cuesta traer los... los de PC, Early Access o... ¿Qué son los... MMOs? Sí, los MMOs. De hecho, porque hay mucho MMO en... en Xbox One y hay muy po... De hecho, creo que ningún MMO en... Destiny, güey, eh. Ay, esa cosa... Esa cosa quiere ser MMO y lo... y falla brutalmente, güey. Sí, es Black Desert. ¿Qué te dije? De M.O.R.P. De M.O.R.P.G. ¿Ese solo tiene el premio al mejor? Otro juego, güey. Madres. Así... Así avientas juegos, güey. Así. Órale, pa' aventar pa' arriba. Ni siquiera se paran para hablar de ellos porque no tienen tiempo, güey. Órale, mira a París, este... Hecha mierda. París hecha mierda, güey. Ya ni siquiera es como... Revolución o algo así. Directed by Teams. ¿Quién es ese, güey? Oye, está todo bien distópico. De hecho, está medio distópico. Está bien cabrón de distópico el pedo, güey. ¿Eso es Japón? Me parece. ¿Qué pedo con los pixeles? Oye, qué pedo con los pixeles, güey. ¿Viste eso, güey? Sí, sí, sí. What the f... Oye, qué arte tan chingo, güey. Pero es que está hecho a propósito así, güey. Porque los fondos están súper bien rendered, pero los personajes son... No, no, pero es que también son pixeles. Pero es que son muy... ¿Están tan nitidos? Son chiquitos los pixeles. Oye, esas nada. Ok. Qué buen indie, ¿eh? Qué buena dirección de indie. El arte está bien chido, güey. The Last Night. The Last Night. Ah, yo dije eso. Se llama Metro, güey. Yo quiero ver gameplay de eso. Pues ahí va, hijo. Parece... Oye, parece como la portada de Samuel in Time, güey. ¿Un poco no, güey? Sí. No, ahí sí no hubo fecha ni nada, güey. Ahí va otro, güey. Sí son medios indies, ¿verdad? Sí. ¿Qué pedo? Pero el indie de anterior te gustó, güey. No, no, no. Yo siento que esté mal. Porque es que normalmente así es un montaje de indies así con puro... Se ve que este es un story driven. Quizás si es un... Yo era wizard, Harry. ¿Qué pedo? Quizás es un plataformer, güey. De hecho es un plataformer. Dios, qué... Está pasando, güey. ¿Qué está pasando? ¿Es de música, güey? No, a huevo. No sé que esto es un film, pero creo que no. ¿Qué está pasando, güey? ¿Qué está...? Güey, no entiendo. ¿Qué pedo con los de Black Sabbath, güey? Los... Los cascos. Pues supongo, ¿no? Porque tiene que haber una que otra referencia a la música. Mira, la fusco, güey. ¿Qué está pasando? Está bueno. Pues tendría que serlo. Si es un juego focalizado en el... En la música. ¿De qué? Artful Escape. Wow, ni fecha ni nada, güey. Nomás Xbox, perra. Y otro, güey. Y otro, güey. Mami. ¿Qué es esto, güey? Parece un chip de Bloodborne, güey. ¿Qué es esto? Es Scalebound, güey. ¿A huevo? No, no sé. No es cierto, güey. ¿The fuck? ¿Qué es eso? Se parece a Godinus. Esto es como juego japonés, ¿no? Sí, Godinus es un juego japonés. Pero no, no es el juego japonés. Ay, no, no es el juego japonés, güey. El Souls es el que de nuevo que va a salir. El Bane... Ah, pues creo que sí lo he cambiado. ¿Puede mostrará, no? Sí, este... Cat... No, no se llama Cat Bane este. God Bane. God Bane es el único que se recompensa. Sí, ya sé. God Bane. God Bane. Código. Ah, a mí en la venta me da igual, güey. El arte está chido, güey. Cat Bane. Cat Bane. Es que... Me equivoqué. Cat Bane. Pero... Mira, está padre porque... Es un juego japonés... Va a salir en Xbox, güey. Sí, está acá. No, casi no sale en Xbox. Como de... Y este también va a salir, güey. Así nomás, para que vean. 32%. Bien. Nada más una hora y cuarto. Yo creo que eran 15 minutos y se acaba, güey. Pues todavía falta... Lo de... Eso. No, no, Sea of Thieves. No, espérate. Faltaba el otro, el de... El de Bioware. Que no van a mostrar Halo. Ah, falta el de Bioware, sí, es cierto. Que no van a mostrar Halo. Eso dijeron, que no van a mostrar Halo. Ni Halo, ni Gears, supongo. Gears pa' qué, güey. Gears pa' qué, ¿verdad? No, no. Pero el de Bioware es... ¡Woohoo! Se veía, tío, güey. ¿Y si tenías a todos tu cruz y se ve que es el... ¿Es serio? Eleven... No, no. Eleven anclas, literal. No, güey. Digo, el... Hicen las banderas. No, no. Y ese güey dijo, a ver la shit, bueno, quiero matar. Caminaras por la plancha. ¿Es mujer? A ver, güey, ya, vámonos a la chinela. ¿Submarino? ¿Cuál es submarino? Es un barco encallado, güey. Ah, sí, está para acá. ¿Sabes cuál es submarino? Nazis, güey. Nazis. Nazis en la Primera Guerra, güey. Necesitas aire, güey, ¿no? Uy, güey. Es como... ¡Uuuh! ¡Qué maldito inglés! ¿Se agarró una bola de caño? Sí. No, le pesa, güey. No, un videojuego, güey. Es artificial. Para... Para gameplay purposes. Y no hay como tiburones o cocodrilosos. Surprise. Era como que bastante obvio. Pero la verdad... Eso es la van a comer en la llanta. Dejó el cofre así como de a la verga, güey. ¡Es mío! Y el cofre flota por alguna pinche razón, güey. Sí, güey. Pero la madera tan mojada, según me, güey. Sí, güey. ¿Lo guardaron en el culo, güey? Y ahí va con el cofre, güey. Ábrelo. ¿Qué pedo? No, lo va a esperar y... ¡Exacto! ¡Algust! El arte está chingo, güey. El agua se ve bien chido, güey. A ver, pues, ¿qué tal el cofre, güey? ¡Eso es teco! Espero que ya vaya a salir, güey. Ya hay algo... Tres a tres mostrando esta cosa, güey. El teaser, el trailer y ahora ya hay gameplay, güey. No, pero ya tenía el menú de gameplay, güey. Pero estaba más teatral que este. No sé, lo están... Este está como... ¡Este está controlado! Es que este es de Adventure Exploring y el otro era de combate, güey. Ahí ya están agrandos putazos, güey. ¿Y hay combate cuerpo a cuerpo? No, es shooting, güey. Pero seguramente el shooting está de la verga. No, seguramente también hay combate cuerpo a cuerpo. Calacas, güey. ¿Ves? Te digo que el shooting está de la verga porque las armas no están chidas, güey. No, 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 no. No, 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 no. Con eso recuperas vida, güey. Literal. jajajajajajaja whoo el baño no mames wey y tienes que encontrar el tesoro con puros acertijos wey no alguien se puede quedar en la nave y aseguro un culo que se va ahi en la isla no wey Vamos a la dungeon, güey Muerto, güey Escuchaste eso, güey? Dice, aquí, aquí Nadie se atrevería más que los que están streamando Porque todos en el chat están diciendo que lo hagas No, pues, chicos Ah, he encontrado otra pista, mira 11 pasos al norte, no, noreste, noroeste sacas la brújula y das once pasos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once wey, doce eran trece no? no eran once y ahí escamas wey luego luego wey le dio ahí está el tesoro wey pues es que siguió las pistas si ya lo puedes sacar ahí, no? ahora fue goleado wey ahora es mío combate no, ahora es escape wey, porque cruz, salvenme oye, pero estamos grabados que son shooting wey y no tengas espadas en juegos de piratas, no? seguramente sí, porque no tienes un hood como de cross de paradas pero igual no tiene judo, está hecho para el teatro wey si, exacto pero yo digo que o sea, como para cuerpo a cuerpo o sea, tipo como este como los golpes de gil, que aquí no mas hagas tus palicas si, entiendes? jeje les cayó la tormenta wey si empezó a llover wey cabrón totalidad cero si, exactamente wey iiiihooo mas calaquitas sabes que si es el shooter wey no, ahora es mío pero además es el shooter lo que realmente aquí importa es el shooter lo que realmente aquí importa es es divertido wey quítese y no se puede anywhere no se puede está un poquito grande el mapa, no? plan de outpost madres, nos atacan por ejemplo el mapa de gil es el de los mapas mas grandes que salen bien para que esta y a las mismas es el juego ya tiene como un barco no le digo pam 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 el tesoro wey ah, tienes que reparar tu tu barco wey fue por munición fue por munición de la de la carabina esta es la espadita wey se va a disparar se va a disparar uuuu yeah no, wey este precisión 1000 wey le llegue perros que quieren muerto solo uno se va a poner a saltar con el pinche barco wey porque es el vergas wey si el shooting esta terrible wey tiene que ser los quarters o nada si yo creo como la verdad como era antes trump ah se lo mato? no se lo mato te puedes caer con el arco wey? no hay no, te quedas pegan culo no me dejen pegan culos supegan culos pues big tried not be that jajajajaja try not be that spirit испane los 2018 te preguno es Andere El lanche exclusivo es pinches mamones Indie pero atascado wey Que pedo Creo que este ya lo había mostrado una vez Creo que ya What the fuck Ya habían mostrado de este wey Exclusive world premiere ¿Cuándo es el exclusive world premiere wey? Así literal Esto si es nuevo nuevo Go fuck yourself ¿Counter? Digo es Conker Parece wey No porque Conker es como una ardilla Esto es un zorro Digo es que no es Clash Bandicoot wey No wey esto es Yooka Lele Digo este Esto es Banjo Kazooie De ese si A mi siempre me aburrían Se ve bonito Se ve Se ve Se ve Colecta monedas hasta morirte Un colectatón Pensé que era Conker wey Yo también esperaba Conker Pero Conker es mucho más grande Por eso Si parece un chingo a Conker wey Ah mira vistas en Vistas en 2D Se ve bonito Pero más colectatón wey No me apelas Digo que es un chingo que no sacaron todo este estilo Porque ya se Porque la gente ya estaba hasteada de estos Salieron demasiados cuando Como los first person shooters en el 360 y hoy como ya estuvo no? Si Algo así Y como se llama wey? Noviembre de este año Noviembre de este año Wow eso Ese juego lo tenían bastante Bastante bajo la manga wey porque Exclusivo de consola Ah este es este Este pinche juego de Cup Cuphead Cuphead Si va a salir o no va a salir esa madre wey Siempre tengo los pinches nombres de O al principio o al final wey Siempre se me olvide Siempre se me olvide Ah si yo quiero ver Yo quiero ver como sale ese juego Porque se vea un puerco Un escarote Es un shoot em up con El arte esta Perrisimo wey Si Ah si ya va a salir Wow Ya va a salir Preorder wey Sale el día de mi cumpleaños wey ¿Puedes pedir como regales? Ahí va a otro wey Este no es nada de ah Uy este si es mero mero wey Igual es grande o igual es indie Crackdown Si Crackdown Ah no Ah no No porque Ah no es Crackdown Si si es Si ya wey Terry Crews Es campeón de abajo a la izquierda Es Terry Crews wey Tenia que ser wey Es Crackdown Que esperamos Lo que nos lleva a ti Tenemos el talent Se veis muy bueno Si 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 ¡ VC! Jir 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 P Es un pinche dubstep bien cabrón wey Si va a salir No lo se wey Con el EVOLUTION Arcadia as fuck wey Pues como es crackdown wey Justo en las bolas La brutalidad policiaca nunca Nunca falla wey Se ve bien arqueo pero bien este Quake digo Pero pinche mapa viento wey Sabes como se ve mas? Como sunset overdrive En el gameplay Infimius es mas obrio wey No es que Infimius No si Es un poquito mas obrio Yo creo que se ve como tipo sunset overdrive Splitscreen Bueno eso creo Espero wey Si se puede compramos no? Que pedo los jaló viste El hoyo de Saria wey Pluton bomb Me cae wey Si Um You're awesome Hasta sacaron fuego artificial Crackdown 3 Noviembre 7 Que no sale el mismo dia que otro de los que acaban de anunciar? El mismo dia que sale el de A Loki's Tale No Y aqui ahora si va el montaje de Indies wey No aqui va el montaje de ya acabamos wey Montaje de Indies wey Montaje de Indies wey Y aqui Surviving Mars Alien Colonial Marine No mames Hearthstone wey Se ve el puerco Me cae Se ve bien feo wey Se ve el basquetbol Minion Man's Master Ah y es este Rollout Es como wey Es Clash Royale wey esa cosa Que pedo con esa cosa Dark and Light Tiene buena Tiene buena Produccion Si tiene buena produccion Es bonito el arte de esa madre Hello Neighbor Hello Neighbor Que pedo que se Conan En Xbox no vas a poder ver fallos Ah enserio? Que mamada wey Conan es un juego de Survivor Pero Literalmente empiezas en Encuerado Completamente encuerado Pero ahi Si ahi si ves Van a cerrar Van a cerrar con el de Bioware wey Que feo No tienen mucho que presentar Hubo un huevero de indies Un huevero de indies Un huevero de indies Y esto no es solo un Milestone para el programa Y la comunidad de desarrolladores independientes Es un milestone para todos Que ama 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 Es un xenomorfo, güey. Te llegó el BuzzFight. Ahí te va la BuzzFight. Muerto. Como Mamis lo desapareció. Muerta. Bien, adiós. No tiene fecha de salida. No, nomás existe, güey. ¿Con Skylbound, güey? Venga, venga, le voy a ver. ¿No? No, go fuck yourself, güey. Tom Raider. No, Life is Strange 2, güey. Jesus Christ. Life is Strange 2, güey. Vete a la verga. A lo mejor aquí hay spoilers que vieron que soy el loco que ha jugado. No, mami, Life is Strange, güey. Yo nomás jugué el primer capítulo. Sí, yo también nomás he jugado el primer capítulo, güey. Voy a sacar el plus de este mes para... Güey, yo cuando jugué ese juego, güey, se murió algo dentro de mí, güey. Ya lo acabé, güey. La habitación me... Sí, es cierto, güey. Spoiler, güey. No, sí. Kinda. No. Life is Strange 2, episodio 1. Ok. Sí, güey. Sí. Pasa un rato, entonces. Ella está como más grande. Sí, está más grande. Bueno, yo no voy a decir nada. Ahora ella es la prota, güey. ¿Rachel? XDDD, spoiler, alien. XDDD, huas, 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 xd, 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 lolol. Eso no está muy fuerte. Before the storm. Episodio del 1 al 3, ¿cuándo? No vi, güey. Ahí decía. No, ya no vi, güey. Me molesta, alien. Pero lo chido es que van a sacar 3 episodios luego, luego, güey. Shadow War. Uy, Shadow War. Mira, por fin ya hay más variedad, güey. Sí, ese es un pinche troll, ¿no? Sí. Ahora son todas las razas, ¿no? Ya no nomás son Uruks. No sé si son todas las razas. Uy, está bien grande el mapa, güey. Pues sí, güey. Es todo Mordor. Es todo la Tierra Media, ahora sí. En el otro nomás eran 3 mapas y ya, güey. No es que era Mordor, nada más. Yo no te voy a poner a combatir a que leveleen, güey. Algo así. Algo así. Pues sí, güey. Pero que ese era nivel 39 y ese 19. O ambos eran 19 y no se ve por la pinche cálida. Muerto. Adiós, cabrón. Muertísimo, güey. Es que esa cosa, güey, es como 3 veces de altura, güey. Mira, ahí está Atalión. Trae toda la pinche barra de vida, güey. ¿Qué pedo? Y apareció un narrador de la narra. No, sí se presentó, güey. Pues esa es una habilidad de... Calibén, güey, por sí. Aquí, usamos el ring de poder y recrutamos a esta habilidad. Ah, bueno, la cara. Se ve un chavo muerto, amigo. Bueno, pues sí, ya después. Oh, mi cabeza. Tienes las mismas habilidades que en el otro. Mi cabeza. O por lo menos son unas similares. Parry, mira, quieres ver... ¿Quieres ver combate de Batman? Dale. Pero no tenías una lanza, esa sí no la tenías. No, pues es diferente arma. Ya, güey. Obliterate de everyone. Es una justicia sin contar, güey. Es uno de Star Trek, güey. Ya cállate. Cállate. Que no, güey. Quilltime event. Quilltime event. En las pinches bolas. Lo congelas ahora, güey. Seguro que tienes daño elemental, no te que los... Sí. Le va a quitar el alma, güey. No, lo está dominando, güey. Ah, no, sí, lo está adoctrinando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, sí, este juego no tiene nada de canon, ¿eh? Sí, sí, el 2 y ya es como... ¡Woo! ¡Adiós el canon, güey! ¡Oh, por Dios! El Nemesis System viene más perro que nunca. Quedan más perro que nunca, güey, sí. ¿Está bien? ¡Oh, el arte está chingado! ¿Por atrás? ¡Me partiste en dos! ¡Sobreviví, pero aquí estoy! ¡Ay, soy normal, perra! Tengo piernas robóticas. ¿Cómo? Mucho subiología, ¿no? Poquito. Como que se echan mucho de su choro. ¡Oh, ¿a dónde vas, perra? No se me describen a los ojos en... ¿Ah, sí? Perdón por no leer ningún libro de los seres de los albillos. Yo no lo leí, el joven, no lo sé. Pero... No se me describen como unos... ...que morir son pretenciosos de acá. Excepto no ser un jai, no ser un jai, no ser un jai si hablaban solo, no pabra. Pero creo que uno se te puede revelar, güey. Mi hermano hizo eso al final de su juego de... ...del Shadow Mordor. Así. Todo, todo su pinche tablero era dominado. Y así, güey, que güey va... Yo también, güey. Bueno. Estaban muertos o estaban dominados, así. Ajá. Es a lo que me refiero. Vamos, tomamos un castillo. ¿Qué? ¡Uya! ¡Qué puta madre, güey! Si todos los orcos... Bueno, orcos, todos los que... ...que las doctrinas tienen personalidad... ...hasta muy puerco, güey. Talio me dice, parece el de... ...no, güey. Ah, pues... Se ve como le están todavía más puerles a esos materiales. Si. Es que pues, esto era el final del Shadow Mordor, güey. Tomar el castillo, ¿te acuerdas? Si. Y ahora creo que le dijeron, trata tan vergas que va a ser mecánica normal, güey. Octubre es 10. Pero aparte es parte del... ...del Play-in y güey. Este pichujueve, güey. Este es exclusiva igual, pero mira, güey. ¡Holy! ¡Musikianni, güey, con pianito, güey! ¡Holy frac! Compositor, güey. No con cualquier piano, con un puto stain, güey de cola. Es Ori, güey. Es Ori. ¡Oh, secuela de Ori, güey! ¿Tan puerco estuvo? Ajá. Porque estaba puerco el juego, ¿no? Que estaba un poquito elevado de dificultad. Mira ese arte, papá, como que tengamos calidad de caca, güey. No, mames, es que ese arte sobresale por... ¡El hipno sapo! Los putos fills, güey. Ahí te van, güey. Los fills y los Collins, güey. Los fills y los Collins. Los fills y los Spencers, pendejo. ¿Están bien, güey? ¡Oh, qué miedo! ¡Run! ¡Verga! ¡Se fue a la verga el pobre bosque! Entraron acá los violines bien... ¿Ve esa música, güey? ¡Oh! Nomás de verlo me dan ganas de llorar, güey. Nomás de ver al pobre búho. ¡Oh, qué miedo! 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 Hace dos años. 380. 389. Los gamers han jugado un juego compatible de backwards Pero he oído tu feedback y quieres más Hoy, estoy feliz de anunciar la expansión de Xbox original A mí me gustaba ese Cotor también Jaden Payer A mí me gustaba eso Por allá otro front Qué sabe 60 frames, escalados Bueno, pero va a llegar Si no, hasta cabrón Porza Horizon 3 Killer Instinct Halo Wars 2 Minecraft Estarán proporcionando 4K updates a estos titulos para gratis ¿Cuándo mejoras el netcode, güey? No, no Slim tiene que mejorar su conexión de Prodigy ¿Qué? Titanfall Titanfall Hitman Final Fantasy Fallout 4K Para que te vomites, güey Ghost Recon Wildland And Rocket League Just a name a few This means You probably already have A large library of titles That you own today That will automatically get better On Xbox One X Today We showcase Some of the world's greatest Creates The line up of different types of games For every type of gamer We showed you the largest And most diverse line up Of new games That ever appeared on our stage From every corner of the globe From developers large and small 42 games Including 22 With console exclusivity On Xbox One In the middle, güey Mostraron 42 juegos, güey No mames ¿Cómo? It's like One, 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 one One, one, one One, one One, one One, one And every game The game will play great Across the Xbox One family And on Xbox One X On Xbox One X On Xbox One X Everything will be seen Even better I want to say it slow Because if you didn't Like the poor French So if you haven't joined The Xbox One family Now is the time This week You'll find Xbox One S available In the US For $249 And on November 7th We'll begin Worldwide rollout Of Xbox One X The world's most powerful console For $95 But no de un precio, güey 500 dólares Al precio que salió el One 10,000 pesos Fue el precio que salió el One Al inicio, güey Jaja ¿Y a cuántos llegó? 8,500 Mira, salimos antes y llegamos al final Va a llegar en 14.000, güey O en 15 Y están construyendo un juego increíble Que toma adentro De la fuerza y la actividad De la familia de Xbox One Y el nuevo Xbox One Por favor, bienvenido Patrick Sutherland, Vice Presidente EA Worldwide Studio Te dije que iban a cerrar con esa madre Ah, este es el que tiene cara de Mátenme, güey Sí, güey Ayer lo estábamos viendo Ya cállate, cabrón Paga esa madre, cabrón EA y el cáncer de la industria junto con No he visto The Activision No, EA no es la Activision, sí, güey Y si tenemos más juegos de EA que de otra compañía ¿Cómo que no EA? Si sacas un pinche FIFA y un MAD en cada año, güey Sí, güey, no es obligatorio comprarlos Pero los sacas, güey Pero ahora tienen campaña, güey Ah, ahora tienen campaña Y son secuelas, güey Y son secuelas, güey Sí, güey No, no es cierto No estas, te excitado, güey Sí, te quieres morir por dentro Veamos cómo se vea este juego Seguir en un Xbox One X Aquí es John Warner de BioWare para mostrarles Anthem Sí, no, ya sé Pero está como Sí, no, ya sé Se tragó la lengua del suelo Hi, I'm John Warner Game Director for Anthem Here is the world premiere of Anthem For a fight Naves, perra Mecas, güey Es un meca, eso ¿Qué culo está pasando, güey? Está super distópico el pedo Porque están usando TELAS Pero si tienen la tierra, güey Freelancer Freelancer Mujer Y ahora sí tienen One Motion Capture Oh, bueno, es que no tenía ni One Motion Capture, güey He contratado a algunas personas Ellos no eran freelancers Yo creo que sí, güey Yo creo que sí, güey Yo pensé, tal vez Ay, maldito Estaba estúpido Lo siento Pero todavía está ahí En algún lugar No, en realidad es la Main, güey ¿Qué es esa madre? Tú y tus amigos son freelancers Los héroes que necesitan la seguridad de las paredes de Fort Tarsus Para explorar lo conocido y proteger la humanidad Vamos a reunir a dos jugadores Así que llegan a una expedición Tipo Destiny Tipo Destiny, sí, pero... Con más historia, güey Pero con Frostbite Pero con Frostbite Pero con Frostbite Que parece... Tu empezaste aaved a la puerta gravitóись Ahí, no sé Tienes uno Tienes uno Tienes uno Tienes sociedad Quéورas que pedo? no mames se aventaron a la imperia asi wey como sin nada este si es el mas gay wey sabes que es valla volimai wey es caminando si bueno andromeda wey a mi me gusto andromeda si bueno por la calidad de performance esta de la verga que pedo con el open world de que tamaño wey oye y esta no se ve tan staged eh ah esto esta en stage wey si por eso pero osea esto lo hago si por eso pero osea esto lo hago esta dinamica world where the unexpected is around every corner de dios de corre se ve? el sancho? ahi me voy jajaja a la verga no me voy a caer no me voy a caer no me voy a caer como se le estan disparando under water wey no wey no tambien hay un mundo debajo de la wey esos mechas lo pueden digo esos exosuits lo pueden todo wey pues si me dijeron que tenia te daban habilidades auto buenas si estas bien parto wey ve eso no yo la vi wey y pense que era otro brazo dije que no que eran dos jugadores no que eran dos jugadores? pero esta el otro wey no dijo otros dos ahi viene el otro si si graficamente esta cabron wey tambien la pinche facilidad del bando creo que tenemos alguna acción me llame el hypey me llame el hypey me llame el hypey para que corres puedes volar wey para que corres si puedes volar para que corres si puedes volar ay dios el pobre meca ay di ay di mortero muertas wey muertas wey locking cuantos lo queo wey uuuu muertas no tol y no roto wey uuuh loot piu bla spawneo un arma wey literalmente los los personajes saben que estan agarrando lot wey si por favor denme algo chido Si vamos por algo de experiencia Jefe wey Ah no Llamar a Ya va la party wey Se llevan las reyes Se juntó la party para las reyes Llamar a Que wey No esta muy puerco el build up Que se supuestamente hacer YN2 Esa cosa No se que es mujer o mujer Pero vuela nomas en jetpack wey Si es el mago wey Vamonos al club Por que no A huevo y lo cortaron ahi Tecografía de Titanfall wey Si de hecho Hasta 2018 Seguro hasta el final wey Seguro es final 2018 wey Y se acabo la conferencia No perra Como ves que es su grande Ah nada si se acabo montaje final Montaje final Vale verga wey Osea esta chido pero como que me faltó una exclusiva chida Así como pum Uy no me ves cuantos Entiendo sacaron Pero me refiero a una pesada Así como Pues algo nuevo no Así como lo que iba a ser Scalebound Pero pues ya no existe ¿No te han sido algo wey? Si wey Tu exclusiva es Minecraft wey Si dice chido pero pues ni sale este año Cada crackdown sale este año pero como que Sale el próximo año Oh shit Oh shit My Kokoro My Mikokoro wey El Lory 2 wey Ah el Lory Mira Gears Que no se que hace ahí wey Es porque 4k wey 4k Scorpio wey Que va a tener update X, 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 X ¿Ya les he estado desde que salió este año wey? Si Una vez que uno o no No, del 18 Spring creo que si Y se acabo Estuvo bien accidenta Esta pinche Conferencia wey La siguiente ¿Cuál es? Vete a las 11 wey Bueno Nos vemos Bye Espera el caribe wey Si